Nosotros queremos paz, que Ninel ya nos deje tranquilos, organice su vida para que en un momento dado se pueda reintegrar a la vida de Manuel y a mí. Tras darse a conocer que Larry Ramos fue privado de su libertad por un negocio millonario y que gracias a que él pagó una fianza ahora se encuentra libre, aunque sigue esperando un juicio en su contra, ahora Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, reaccionó al caso del supuesto empresario. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Ella tiene sus prioridades y en este momento pues su prioridad está allá como desde siempre. A través del programa Chismen Alike de Javier Seriani y Elizabeth Stein, muy accesible Giovanni Medina concedió una entrevista en la cual muy amablemente contó demasiados detalles. Primero que nada él lanzó un muy fuerte mensaje hacia Ninel Conde, mencionando que a él no le sorprendía para nada la privación de libertad de Larry. Él comentó que sabía desde un inicio perfectamente la persona que es Larry y por esta razón él interpuso una orden que decía que Larry Ramos no se podía acercar a su hijo Emanuel. Por otra parte Giovanni Medina aseguró que él no cree que Ninel Conde fuese afectada de Larry Ramos y le pide de una vez por todas que por favor arregle su vida por el bien de su hijo. Ahí no cabe la figura de un niño de 6 años que necesita toda la atención para él. El empresario mencionó que Ninel ahora tiene que recapacitar en su proceder con sus relaciones anteriores, pues a ella al parecer siempre le han eximido sus responsabilidades. Giovanni aseguró que él no está interesado en tener algún aprieto con la cantante. En esta ocasión él expresó su interés por ya ponerle punto final al juicio, por la custodia de Emanuel, pidiéndole a Ninel Conde que por favor finalice sus contratiempos para poder transmitirle a su hijo solamente cosas buenas. Nosotros queremos paz, que Ninel ya nos deje tranquilos, organice su vida para que en un momento dado se pueda reintegrar a la vida de Emanuel. De hecho, en estos días Giovanni Medina y Ninel Conde tenían una audiencia, a la que por supuesto Ninel no asistió. Giovanni le agradeció a las autoridades mexicanas ante los medios de comunicación que hayan procurado el bienestar de su hijo, pues con todo esto que está sucediendo, él ni siquiera se quiere imaginar en dónde estaría Emanuel de haber estado en ese aeropuerto con Ninel y con Larry en su momento cuando Giovanni Medina puso esta orden de restricción. Muchísimos medios de comunicación lo señalaron, pero ahora realmente nos ponemos a pensar qué hubiese pasado. Recordemos que si el FBI te agarra, agarra a todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque pueden considerarse implicados en tu caso. ¿Acaso hubiese sido un buen recuerdo para Emanuel que se lo llevara el FBI? Que nosotros pedimos una orden de restricción que se ha demostrado, que hicimos bien en proteger a mi hijo, pudo haber estado expuesto a esa y a otras muchas situaciones. En esta entrevista precisamente Giovanni Medina dijo Nosotros tenemos información de que el señor fue privado de su libertad en compañía de su esposa. Entonces imagínense en dónde estaría mi hijo, de eso lo estábamos protegiendo. Giovanni también consideró que hasta la fecha Ninel Conde no puede controlar su vida, por lo que cree que es casi casi imposible que pueda hacerse cargo de otro ser humano. Bueno, recordemos que lo que Ninel Conde quiere es la custodia de Emanuel, pero obviamente Giovanni lo que ahora está pidiendo es que Ninel con todos estos contratiempos jurídicos que tiene, que los pueda arreglar, que primero se haga cargo de esto, antes de buscar hacerse cargo de un niño de 7 años. Aprovechando las cámaras y micrófonos, él quiso darle un mensaje directo a Ninel, el cual dice lo siguiente. Es momento de ya llegar a un acuerdo, que me dé oportunidad de sacar a mi hijo adelante. Ella sabe lo importante que es explicarme a mí de la ecuación. Cabe destacar que durante la intervención que tuvieron Giovanni Medina y los medios de comunicación, el empresario fue cuestionado si acaso Emanuel sabe en qué aprietos está metida su madre. Y si acaso Giovanni le había comentado sobre la privación de libertad que tuvo Ninel junto con Larry Ramos. Sobre esto Giovanni Medina respondió. Es un tema que sin duda alguna es muy difícil de explicarle. ¿Explicarle ese tipo de vida que lleva su mamá? No, ¿cómo crees que le voy a decir eso? No le voy a decir que su mamá fue privada de su libertad. A la audiencia a la cual faltó Ninel conde en esta ocasión, se iba a determinar si la cantante seguiría con las videollamadas con su hijo, o si ya podría verlo de manera personal, Giovanni Medina asistió a este juicio en tiempo y forma. Ninel ni siquiera dio un aviso de que no asistiría. La expareja de Ninel conde aseguró que la cantante simplemente tiene otras prioridades, las cuales no son estar al pendiente de su hijo. Para finalizar, Giovanni Medina aseguró. Ninel tiene sus prioridades muy marcadas, y sí es importante que ya, no de pronto en un futuro, se quiera regresar a ese discurso de utilizar a mi hijo para desviar o hacer publicidad en ciertos temas. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.